Hola, bienvenidos a, bienvenidos nuevamente, hoy vamos a hacer un top, un top para niñas, el top que voy a hacer es para mi niña de 3 años, entonces, verdad, si ustedes tienen unas, una niña más grande o es para un cliente más grande, con solo medir contorno de cintura dividido a la mitad se puede hacer, entonces, mi niña mide de contorno de cintura 50 centímetros, entonces, vamos a usar 25 centímetros para la parte de adelante y para la parte de atrás van a ser otros 25, ok, delante y atrás, pero atrás va a ser una división, entonces lo vamos a dividir en dos, entonces va a ser 12.5 de atrás, ya ahorita les iré explicando, necesitamos hilo, este es de 4, es del gato, a mi me gusta mucho porque está muy ligero y es muy bueno, necesitamos un ganchillo del número 4 o 4.5, déjenmelo acá, voy a usar uno más grande para que quede, para que no le quede tan apretado también, entonces, vamos a empezar haciendo una cadena, vamos a empezar haciendo una cadenita, empezamos haciendo una cadenita de 25 centímetros, aquí ya tengo yo mi cadena de 25 centímetros, ahí está, vamos a empezar haciendo una cadenita, vamos a empezar haciendo un ganchillo del número, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es levantar con una cadena, y en este punto vamos a estar haciendo medios puntos altos, en cada punto de en los veintis o en los veintis en toda la tenencia en los veintis puntos de veintis así nos vamos a ir hasta llegar al final ahí y así nos queda entonces vamos a volver a levantar de este lado con una cadena tiramos el tejido y volvemos a hacer en este punto, en el primer punto volvamos a hacer medios puntos altos en toda en toda la hilera en toda la fila de puntos medios puntos altos así hasta llegar hasta el final muy importante hacer así vamos a hacer hasta llegar hasta el final ya terminamos de hacer la segunda vuelta entonces vamos a hacer otra vez lo mismo vamos a hacer vamos a levantar con una cadena y dándonos un tejido y vamos a tejer otra vez en el mismo punto en el punto en el último punto con medio punto alto así hasta terminar toda la hilera de acá y obtener un largo deseado como yo le quiero que a mi niña le llegue abajito del 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 ombliguito entonces y es para una niña de tres años van a hacer diez vueltas diez vueltas llevamos dos nos faltan ocho entonces ya ahorita que tengamos las ocho regresamos y volvemos ahorita les digo que es lo que prosigue nos vemos bueno chicas pues así queda de diez centímetros son las diez vueltas y de medida es diez punto cinco ay perdón once punto cinco ahora vamos a hacer disminuciones para darle la forma al top levantamos de nuevo con una cadena pero bueno al momento de girar ya ven que estábamos tejiendo en el primer punto en este bueno ese no lo vamos a saltar vamos a tener en el siguiente nos saltamos este y tejemos en el segundo y así vamos a ir haciendo la disminución vamos a hacer lo que siguen las demás cadenas hasta llegar al penúltimo al llegar al penúltimo punto ahorita que llegamos al penúltimo punto ahorita les digo que haremos llegamos al penúltimo punto este es el penúltimo entonces no vamos a tejer aquí vamos a tejer en el siguiente no lo vamos a saltar y así vamos a empezar a hacer las disminuciones hasta llegar el alto deseado en total van a ser doce vueltas de disminución esta zona nos faltan once entonces ya saben cadena giramos nos pasamos el primer punto en el siguiente tejemos igual al final de aquí nos brincamos el último y tejemos y sucesivamente bueno y pues así queda así va a quedar de aquí ya hice yo mis doce vueltas de disminución mis doce vueltas de disminución y pues así quedaría es como un triángulo pero faltan ahora lo que vamos a hacer es de aquí de los diez centímetros y de las diez vueltas vamos a hacer doce centímetros doce centímetros de aquí y doce centímetros acá doce punto cinco ok ahora lo que vamos a hacer va a ser los doce centímetros de largo de aquí vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí vamos a empezar haciendo vamos a empezar haciendo medio punto aquí ok en la cadena y en los huequitos en las cadenas que tengamos aquí vamos así así vamos a hacer de aquí hasta acá ya queda así ahora vamos a hacer cadena tiramos y seguimos seguimos con punto medio alto hasta dar los doce centímetros bueno doce punto punto hasta llegar hasta acá ahorita que lo tenga se los muestro seguimos y pues bueno así así nos va a quedar son doce punto cinco ahí está y pues vamos a hacer igual como hicimos aquí en este lado porque esto va a ser lo de atrás ok hacemos lo mismo que hicimos aquí lo hacemos acá y ya volvemos para ver cómo nos queda y no olvide eso lo de lo de que lo de